Heche, hay que hacer algo, oye, hay que hacer algo porque de lo contrario vamos a terminar perdiendo al boxeador. A mí se me ocurre que la solución está precisamente en el boxeo. Él puede reaccionar muy bien si se dedica a preparar una defensa, por ejemplo. Me parece muy buena idea. Y hay más de un aspirante. Yo sé que Gallitos recibió varias cartas de propuestas. Sí, él hace algunos días nos estuvo diciendo. Bueno, aquí nomás en Barranquilla hay un muchacho bueno, un tal Joao, que lo llaman el aguijón clavijo, creo. El pelado que entrena el Fercho. Sí, él mismo. El Fercho Durango, ¿cómo así? Y es que él sigue entrenando. Pero ustedes no están enterados. Hace como un mes el Fercho fue nombrado entrenador oficial de la liga. Ajá, y eso se supo en la palmera. También que le mandaron una carta de felicitación. Y que por su buen comportamiento en el deporte. ¿Quién iba a decirlo? Pero el Fercho es conocido ahora, en toda la costa, como un entrenador importante. Bueno, hasta el punto que lo mandaron llamar de Barranquilla para que prepare a clavijo, que ya está ranqueado. Y es aspirante a campeón mundial. Justamente en estos días el Fercho andaba por allá. Saludos. Mércoles, Fercho Durango. Te trajiste toda la pinta de Barranquilla. Bien pa' menos, mi hermano, porque me ascendieron como un rey. Fíjate tú, hotelito de cinco estrellas, aire acondicionado, TV a color, musiquita a la hora de la despertada, taxi esperando a la salida, robar lo frito a la milanesa para almuerzo, cervecita espumosa, mejor dicho. Bueno, sí, 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 pero ¿el contrato qué? ¿Al fin vas a entrenar a clavijo? Contrato firmado, mi hermano. Y exigí honorarios en dólares para que lo sepan. La gente está dispuesta a pagar lo que sea porque quieren que clavijo le quite el título mundial al gallo Ramírez. Y saben muy bien que yo soy el entrenador preciso. Ahora resulta que el Fercho va a entrenar al contendor de gallina. ¿Por qué gallito le patrocinó un gimnasio para que él pudiera trabajar? No, 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 yo no estoy de acuerdo contigo, Fercho. Tú no deberías entrenar a clavijo. Bueno, ¿y por qué no? Pues porque gallito es nuestro campeón y el campeón de todas las palmeras, por eso. Ajá, pacho, tienes razón. Tú no debes ayudar a ese. Tú no puedes ser tan mal paisano, Fercho Durango. ¿Mal paisano por qué? Gallo Ramírez hace años que viene reindando y si él sigue siendo el primero, pues que lo demuestre. ¿Qué va? Mira, aquí tiene la leche para sus niños, capitulán. Gracias, viejo panca. Y me voy, porque el ambiente aquí está muy pesado. ¡Este! ¿Qué tal que no se puede trabajar, pues, porque el otro es campeón mundial? Si yo también quise ser campeón, yo también quise ser famoso y no pude. Bueno, ¿tengo derecho a ganarme la gloria de mi pupilo o no? Bueno, por favor, terminen de tomar lo que están bebiendo, porque voy a cerrar. ¡Buena! Ya le picó el bichito de la envidia a todos. Pero, ¿por qué tanto susto? ¿Será que el gallo ese ya no cacarea? Bueno, ¿está listo el contrato con Clavijo? Era el boxeador que más garantías nos ofrecía. Está en el cuarto puesto del ranking. Tiene toda la fuerza de la juventud, es un duro. Y la pelea la realizamos en Barranquilla. Pero es la primera vez que un colombiano va a disputar la corona mundial a otro colombiano. Eso mismo no garantiza un lleno total. Ahora lo que hay que hacer es hablar con Matt Terril para que comience los entrenamientos cuanto antes. ¿Y qué hay de su amigo? Envió cartas para todos. No vino porque quiere cuidar al bebé que está por llegar. ¡Anda! ¡Qué divino! Oye, ¿y gallito cómo está? Todavía está un poco nervioso y preocupado. Pero yo creo que se le pasa en cuanto comiencen los entrenamientos. Yo traje un equipo portátil, una técnica nueva. ¿Se puede armar un gimnasio en la playa o donde tú quieras? Bueno, Matt Terril, entonces pon a funcionar todos tus conocimientos porque necesitamos que gallito siga reinando. Ya el retador está listo y es un pupilo del farcho durango. Ah, bueno, mañana empiezan los entrenamientos. Yo voy a coger gallito por mi cuenta. Pero hay que decirle a Mencha que se le acabó su luna de miel. Mencha, no quise despertarte antes de salir. Estoy en entrenamiento con Matt Terile. Gallito. Ay, al fin llegas. Te estaba esperando para ver si íbamos a comer. No, no voy a comer. Estoy cansadísimo. Hoy tuve un entrenamiento bastante difícil. Además, me toca hacer dieta. Solo puedo comer carne y verduras. Bueno, entonces comemos algo rápido y luego nos vamos a dormir. No, mi amor. No voy a comer. Todas estas noches voy a dormir aquí. ¿Y por qué? Bueno, porque... Porque falta un mes para la pelea y no puedo arriesgarme a que se me aflojen las piernas. ¿Me entiendes? Sí, te entiendo. No, no duermas. ¿Jabriel? 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 No, 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 no. No, no. ¿Qué pasa? Ya va siendo hora que nos cuentes cómo va tu vida de casada, niña. Además. ¿Qué pasa, mi niña? Abre esa puerta. Mencha, abre esa puerta, por favor. Mi amor, abre la puerta. ¿Me estás oyendo, Mencha? Mencha Lavalle, ¿estás ahí? Algo raro pasó con este teléfono. Bueno, fíjate muy bien en esta técnica, porque es la que siempre debes mantener en el combate. El jab de derecho rápido y el izquierdo profundo. Tal como siempre hemos hablado. Gallito. Gallito, ¿me estás escuchando? Perdón, Matarely. Te estoy escuchando y no te estoy escuchando. Lo que pasa es que estoy muy preocupado con la niña Mencha. Ella no ha podido comprender el asunto de la disciplina del boxeo. Estos últimos días ha estado llorando y no me quiere hablar. Está brava conmigo y yo la comprendo porque la vida no es tan fácil. Pero yo no puedo dejar el boxeo así de un día para otro, si es algo por lo que yo he luchado toda mi vida. ¿Y por qué no hablas con ella? No, no es tan fácil, Matarely. La niña Mencha no oye razón. Ella está brava. Ella no ha querido que yo le consiga una muchacha al servicio para que trabaje. Se queja día y noche y yo no sé qué hacer, hombre. Qué problema. Se ve que ustedes se quieren. Bueno, el tiempo lo ha demostrado, ¿no? Sí, es cierto, pero... Pero ella me está poniendo a escoger entre mi vida familiar y la vida del boxeo y eso no es tan fácil. ¿Sabes lo que vamos a hacer? No vamos a entrenar esta tarde porque yo quiero que tú hablas con Mencha. Explíquele la cosa. Trata de hacerla entender tu situación. Hola, Menchi. Esta mañana se cortó la comunicación, pero nosotras decidimos venir a verla. No importa, sigan. Hola, Menchi. Hola. ¿Cómo estás? Tienes lindísimo el apartamento. ¿Sí te parece? Pero sí, está igualitico como lo dejó Suad. Pero si Suad lo tenía de ataque. Estos muebles amarillos le dan una vida increíble. Vengan por aquí, miren la terraza. No, qué belleza. Me privo. ¿Y qué tal la vista que da al mar? Oye, Mencha, ¿y cómo es eso de compartir la vida con un boxeador? Es verdad lo que dicen por ahí. ¿Qué es lo que dicen? Que Gallito anda obsesionado con ese problema que tuvo en México hace un tiempo y que últimamente ha recibido llamadas amenazantes. No, eso es mentira. Él está ahora en unos entrenamientos porque está preparando su otra defensa, pero lo de las llamadas es absolutamente falso. Mencha. Hola, Gallito. ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. Hombre, nunca pensé que tuvieras visita. Ah, es que le llegamos de sorpresa. Llegote. ¿Aló? Asesino. Asesino de Tuto Rizno. Asesino del Riz. Asesino. Usted ya deje de hablar, si o yo. Porque me va a poner furioso y lo voy a matar a usted, ¿me yo? Les pido un permiso. Se fija. Esas son las llamadas que yo decía. Parece que le gritan asesino y otras cosas terribles. Pobrecito, oye. Y además, Mencha no está bien. En todo caso, cara de recién casada no tiene. Ya es hora de que empieces a controlarte, Javier. Tú no puedes vivir atormentado toda tu vida con una voz que te dice tonterías por teléfono, oye. No son tonterías. Esa voz me recuerda a un momento muy desesperante de mi vida. Definitivamente. Tú no quieres entender lo que yo siento. Tú no me quieres entender a mí o lo que yo siento. Pocito, que yo no quiero que mis amigas se enteren de esto. Ellas son muy chismosas y les fascina hablar de la gente. Y yo no quiero estar en boca de todo el mundo, ¿me oíste? ¿Qué estará pasando allá adentro? Ya me parece que se demora mucho. Para mí, ¿qué están discutiendo? Yo abro. Hola, Lelita. Buenas tardes. ¿Aquí vive el comandante Ramírez? Sí. Dígale, por favor, que Arguello, su antiguo apoderado, quiere verlo. Adelante, muchachos. Vaya, vaya. Esto es lo que yo llamo un harem muy variadito, campeón. Se ve que usted se va a aprovechar bien la plata que le han dado los triunfos en el boxel. Difícil escoger entre tanta hembrita sabrosa. Ay, me dio tanta vergüenza, mami. Cuando llegó Arguello, con esa cantidad de tipos tan desagradables, me sentí tan humillada. Ay, vamos, mija. El Dore Javier no tuvo la culpa si el hombre apareció de improviso. Tú lo que tienes que decirle es que no te lleves los problemas del boxeo a la casa, ¿verdad, Enrique? Pues sí, nena, gente es de esa clase que las atienda en las oficinas de knockouts. Pero es que no es solo eso, son los entrenamientos de todos los días, la falta de privacidad que estamos viviendo. Gallito ya no hace sino pensar en sus trotes y los ejercicios. A las cuatro y media de la mañana ya llega Materine. A las ocho cuando yo me levanto me encuentro a Andrés en la sala de la casa, a Leslie, a Germán en el comedor, al masajista en el baño. No, no, esto no es vida para mí. ¿Qué es la vainita de ustedes? Sí, y es que no te has dado cuenta, Fercho Durango, que la gente te tiene fastidio. Sí, te tiene fastidio porque tú andas entrenando el rival de nuestro campeón. ¿Y eso qué importa? Es que ya va siendo hora de que seamos más civilizados, señores. Cada cual tiene derecho a acoger su candidato. Yo estoy haciendo un trabajo profesional y puedo seguir siendo amigo de Gallito. Usted me está haciendo en el bando que quiera, mi hermano. Sí, aquí en el municipio de Las Palmeras solo reina Gallito Ramírez y nadie más. Guayuco, guayuco y la parrabo es lo que necesitan ustedes partidas y civilizados mamás. Tienes que hacer un esfuerzo, nena. Fíjate que el primer año de matrimonio siempre es difícil. Especialmente en este caso por el tipo de actividad que desarrolla Gallito. No solo eso, también hay que pensar que la nena fue educada en un ambiente muy diferente al del pelado. Yo siempre lo dije, porque las madres tenemos un sexto sentido, pero nadie quiso escuchar. Bueno, ya está bueno, Susy. Ya basta de recriminaciones y consejos. Lo importante ahora es que la nena recapacite y trate de arreglar las cosas. Eso es verdad, Menchi. Ahora vete para la casa y trata de hablar con Javier. Dile todo lo que nos dijiste a nosotros que seguro que él te va a entender, mi vida. Eso es tiempo, tiempo. Pero qué bien, Gallito. Estás en muy buena forma. Yo creo que esta pelea es tuya. Eso es verdad, aunque el Ferchio Durango diga lo contrario. Ah, sí. ¿Y qué es lo que dice Ferchio Durango? Bueno, que tú estás acabado, que tus años de gloria ya se pasaron y un pocón de vainas más. Bueno, pero usted no tiene por qué venir a repetir eso ahora, Capi. Es lo que necesita, son estímulos, no malos augurios. Yo estoy de acuerdo. Ya es suficiente con las actitudes de Arguello. Sí. Ese hombre me tiene desesperado. Me viene a buscar, me llama por teléfono afinitivamente. Yo no sé qué es lo que quiere conmigo. Él quiere apoderarte de nuevo. Y como no ha podido, está herido. Ah, eso debe ser Quique y papi. Bueno, chico, yo voy a abrir. Usted sigue en lo suyo, Mit. Buenos días. Quiero hablar con el campeón Rodríguez. El campeón sí está, pero no puede recibirlo, señor Arguello. Ni puede ni quiere. Ahora sálgase de aquí inmediatamente. Ya sabemos ciertas cosas sobre usted. Usted es el de las llamadas amenazantes. Ah, sí. ¿Y cuándo supiste su materia? En estos días, Quique y papi tienen el informe del detective. Entonces, ¿por qué no me habían dicho nada para una muñequera terrata? Dios mío. Dios mío, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ya no lo resisto. No lo soporto más, Javier. Yo no nací para esta clase de vida ni para aguantar tantas presiones. Yo te he pedido más de una vez que dejes esto, pero tú no has querido y ya no lo soporto más. No piensas sino en dar golpes, golpes y golpes. Ya ni te veo. Tú no tienes vida. Ya me da lo mismo vivir contigo que vivir sin ti. Desde el día que ella lo dejó, Gallito le puso más fermor a los entrenamientos. Es como si el boxeo fuera lo único que le quedara en la vida. Se ha vuelto obsesivo. Está tomando las cosas por mucha exageración. Debe ser por lo que se siente destrozado por dentro. Yo conozco a mi hijo como la palma de mi mano. Usted debe ir donde él, niña Tulia, a hablarle. La voz de una madre en estos momentos es lo único que sirve. Ahora lo primero es tu matrimonio. Lo más importante es tu felicidad. Después de que pasaste tanto trabajo para conseguir el amor de la niña Mencha y pensar que ahora eres tú quien la viene a desesperar, hijo. Acuérdate cuánta alegría te causó cuando te dijeron que ella iba a regresar. En dos o tres horas llega la niña Mencha, mamá. ¿La niña Mencha? Oye, ¿y tú cómo lo supiste? Porque me mandaron a llamar para que manejara uno de los carros. Parece que trae bastantes maletas. Ajá. ¿Y tú qué haces ahí parado? Ve a vestirte y te vas inmediatamente. Ya sabes que el doctor Lavalle es cumplidísimo. Necesito la camisa nueva y el pantalón azul. Allá en el escaparate está todo planchado, mijo. Tanto que tú la quisiste, hijo. Y tanto que yo me opuse. Porque de eso no me queda dolor alguno. Y además de todo el equipaje que trajo. Se trajo un municón, un gocaribonito con los ojitos azules y arete en la oreja. Era, era. Ahora entiendo tus malas caras. Mira, gallito. Tú puedes haber sido muy amigo de la niña pero cuando los dos eran pelados. Pero con el tiempo las cosas cambian, hijo. No siga diciendo cosas, mamá. Que lo que va a hacer es hacer me sentí mal. Yo voy a seguir hablando hasta que se me sigue la garganta, hijo. Porque esa es mi obligación de mae. Haría mal si me quedara callada viendo cómo estás acabando con tu vida. Con tu felicidad. Retírate, Javier. Ya conseguiste lo que quería. Ya eres campeón mundial, hijo. Ya me regalaste la casa llena de habitaciones que soñaste de pelado. ¿Ya pa' qué te sirve la gloria? No me insista, mamá. Yo voy a seguir dando puño hasta que me quede sin aliento. Eso lo tiene que entender usted. ¿Ya se despertó la nena, diosa? Hace rato, niña Susi. ¿Por qué no le sirve el desayuno entonces, mija? Me pidió un jugo de naranja y me dijo que con eso era suficiente. Ni siquiera una tostada. Anda, Enrique, si la niña sigue así, va a agarrar una anemia tropical de tipo galopante que ni Guillermo su pelado le va a poder curar hoy. Buenos días. ¿Qué hay, Lady, mija? Toma café con nosotros. Lady, otra vez de gafas negras. ¿No me vas a decir que volví? Sí, Susi, la historia se repite. Me da pena confesarlo delante de ustedes que han sido testigos de toda mi historia. Pero la verdad es que Raymundo llegó más patán y más arbitrario que nunca. Eso no necesitas decirlo, Lady. Eso quedó a plena vista el día que estuvo aquí y agredió a los Juliados. Ay, Leda, si ya tenías tu separación legal y tu vida tranquila, ¿por qué te aguantas semejante comportamiento, oye? Por amor, Susi. Después de esa separación yo comprendí que Raymundo es el hombre de mi vida y que no fueron suficientes dos hombres para reemplazarlo. Bueno, entonces no tienes de qué quejarte, mi hijita. Ya se ve a la legua que eres una de esas mujeres que tienen que mojar pañuelos todos los días para sentirse viva. Puede que sí. Mi mamá me dice que es asunto de temperamento, pero yo sé que tú piensas distinto. Anda, dímelo. ¿Te parece reprochable? Ay, mija, después de todas las cosas que he visto yo, nada me parece reprochable. Lo importante es que tú vivas tu vida y te guste vivirla así, ¿me entiendes? Sí, te entiendo. Yo voy a saludar a Mencha. Permiso. Llamada para usted, niña Susi. Sí, mija, sigue. Es doña Clary Hurtamante. Dame acá, mija. ¿Aló, Clary? Sí, cuéntame. Anda, ¿estás segura de lo que está diciendo? ¿Qué pasó, mija? Mi hijo, Kike, en misa de ocho de la mañana. ¿Aló? Monseñor Miranda, justo en este momento pensaba llamarlo, señoría. Sí, claro, me acaban de contar. ¿Entonces está confirmado? Bueno, lo que no entendemos es porque el pelado no nos dijo nada, siendo nosotros unos padres paráamplios, monseñor. Sí, claro, sí, usted tiene razón, el peladito ya necesitaba un padre. Aquí lo esperamos para conversar, monseñor. Gracias, señoría. Es un hecho, Enrique. La ceremonia fue a las ocho de la mañana y el papi Julián o Lili Miranda sirvieron de testigos. Bueno, Susi, yo no sé lo que tú pienses, pero yo pienso que pasó lo mejor que ha podido pasar. Además, el Kike estaba ya en edad de casarse y enfrentarse a responsabilidades que le hicieran sentar cabeza, mija. En cuanto a Dianita Portete, mira, yo te digo que esa pelada no tiene nada que envidiarle a las amiguitas de la Menchi. Anda, eso es verdad, mi hijo, ¿cierto? Hasta se está poniendo bonita, ¿oí? Ay, Enrique, yo que tenía tantas aspiraciones sobre el matrimonio de nuestros hijos y fíjate la lección que me ha dado la vida. Realmente, en la actualidad solo sirven los sentimientos fraternales y filiales, mi hijo. Ay, ay, fíjate que ahora yo tengo muchas ganas y muchos deseos de que me traigan al venezolano para verlo corretear por la terraza, mi hijo. Ay, ya estaba siendo hora que le hiciéramos pechiche porque es nuestro único nieto, Enrique. Sí, yo fui padrino. Justo ahora vengo de la iglesia. ¿Y qué tanto misterio, papi? Bueno, ellos tenían sus motivos. Especialmente el peladito de Diana. Supongo que será muy difícil para una madre explicarle a su hijo de cinco años cierta clase de ceremonias, ¿no te parece? ¡Papi! ¡Papi! ¡Papi, mi hijo! Te traigo una noticia que no me la vas a creer. Lee esto detenidamente. Permitímonos informarle que la señora Olivia Sergio de Juliado, expedicionaria Camello Sahara, fue identificada a prisioneros de guerra en Ciudad de Trípoli. ¡Lamentable error! ¡Papá! ¡Ay, yo sabía que era verdad! ¡Ay, yo sabía que no podía estar muerta! ¡El corazón no engaña! Tenemos que preparar viaje enseguida. No, oye, desafortunadamente no te puedo acompañar. Quique Lavalle se casó esta mañana y viajó a Luna de Miguel a Santa Marta. Yo quedé encargado de nocautlimitar. ¡Ay, tengo que estar al tanto de todos los detalles de la próxima pelea! Y especialmente ahora que Arguello quiere apoderarse otra vez de gallitos. ¿Pero cómo? Sigue insistiendo, oye. Esta es la historia de un buen muchacho que había en mi pueblo con esa sangre de aventurero y de soñador que como tanto se fue de aquí pa' buscar fortuna con la esperanza de ese importante pa' su región. Que la escuela y un acordeón fueron su amuleto los que le daban la fortaleza para ganar. Pero el destino cambió su suerte y perdió su orgullo Y desde entonces la gente al flecha así lo llamó Yo voy a triunfar Yo seré el mejor Yo seré el orgullo De una raza humilde pero que tiene un gran corazón Voy a demostrar que no hay otro igual romperé frontera